Los estereotipos de maldad y bondad femenina fijados por los textos sagrados y la mitología desde los inicios de la sociedad patriarcal, se han mantenido prácticamente inmutables hasta el siglo XX, y han marcado tanto la vida cotidiana como las relaciones sociales y las leyes que sustentan el patriarcado. Las manifestaciones artísticas y la literatura, mayoritariamente masculinas, han contribuido a lo largo de la historia al sostenimiento de estos estereotipos esenciales y han contestado a los intentos de rebeldía femenina con la construcción de nuevos estereotipos, acordes con los cambios sociales. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las mujeres han comenzado a imponer la revisión de estos modelos y el cuestionamiento de los criterios en que se sustentan. Todos los textos fundacionales, religiosos, cuando hablan de la mujer por primera vez, ya introducen ese elemento. O sea, la mujer es perversa, la mujer incita al pecado, la mujer tiene una naturaleza maligna. Esto lo vemos en la Biblia perfectamente. La mujer como compañera del hombre, como sometida al hombre y también como castigo. Eva es la causante, por su pecado, de todos los males de la humanidad. En el Génesis se cuenta la historia de la primera mujer para la tradición judeocristiana, Eva, cuyo nombre en hebreo significa madre de los vivientes o dadora de vida. Eva fue creada de una costilla de Adán para servirle de ayuda adecuada, de manera que cuando Dios la lleva ante Adán, éste puede exclamar, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por si no quedará clara la idea de que la mujer pertenece al hombre, vemos que después de la caída en el pecado por desobediencia y deseo de sabiduría, Dios le impone tres castigos, el tercero de los cuales es el de ser dominada por el hombre como consecuencia directa del segundo, que no es otro que el deseo sexual. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará, dice el Génesis 2.16. Sin embargo, otras interpretaciones de la Biblia consideran a Lilith como primera mujer de Adán, a quien, según la leyenda, abandonaría voluntariamente al huir del Edén. La mujer maligna, el prototipo de mujer maligna, de monstruo, está ya también desde la Biblia. Pero claro, en la Biblia está apenas dibujado. Sin embargo, a partir de ciertas insinuaciones que aparecen en la Biblia, la tradición rabínica va a ahondar muchísimo en este tema. La mujer monstruo. Porque el personaje de Lilith, que aparece nombrado una sola vez en la Biblia, se convierte en un mito. En un mito que la tradición patriarcal va a convertir en prototipo de todos los males. ¿Por qué? Porque Lilith es rebelde, es rebelde sexualmente, no se deja dominar por el varón y va, por tanto, a convertirse en demonio y madre de demonios. Al tratar de definir la función antropológica de la mujer en las sociedades arcaicas, creo que es necesario diferenciar entre las sociedades monoteístas y las sociedades politeístas. En las sociedades monoteístas, sabemos que hay un único Dios, que normalmente es masculino, y es el que organiza socialmente la población y el que decide, al crear al ser humano, qué características y qué funciones va a tener. En el caso de las sociedades politeístas, esto varía. Podemos decir que hay una igualdad, más o menos igualdad, entre dioses y diosas, y lo que hace el hombre, el ser humano, cuando crea a estos dioses y a estas diosas, se ha dicho, normalmente la crítica dice, que lo que hacen es que transponen todas las cualidades o funciones que tienen las mujeres y los hombres en la Tierra, lo transponen en el plano divino. Así, de esa manera, las diosas tendrían las funciones que tienen las mujeres y los dioses las funciones que tienen los hombres. Pero creo que esto es una realidad un poco simplista, un análisis un poco sencillo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, por poner un caso, el de la diosa Atenea, que, entre otras facetas, sabemos que también es la diosa de la guerra y la vemos ataviada con casco, con una lanza, cosa que tradicionalmente no es el rol de la mujer. Visto así, si nos fijamos en el resto de los roles femeninos que se han hecho para las diosas olímpicas, vemos, por ejemplo, el caso de Hera, que es el prototipo, digamos, de la esposa, de la madre. Vemos, en cambio, a Afrodita, que también tiene un rol femenino en el caso de ser, bueno, ella es la representación del amor sexual. Pero vemos otra serie de diosas que rehúyen, de alguna manera, esta unión sexual. Así, por ejemplo, tenemos a Artemis, que es la diosa de la caza, con lo que eso implica de estar fuera de una sociedad, de estar fuera de los parámetros de la polis. O tenemos a Atenea, la misma Atenea de la que hemos hablado, que, en su caso, ella también rehúsa este contacto con esa unión sexual. Y también es la diosa de las artes, de los oficios y de la guerra. O incluso la propia Aestia, que es la diosa del hogar, pero que también rehúye esta unión sexual. En los textos de la mitología griega encontramos, a partir del siglo VII o antes de Cristo, a Pandora, como la primera mujer de la Tierra, creada por Hefesto y Atenea, con ayuda de todos los dioses y por orden de Zeus, con la intención de que, a través del poder de sus encantos, fuese capaz de castigar al género humano. Pandora destapará el día de su boda una vasija, regalo de los dioses, de la que surgirán todos los males que azotarán por siempre a los mortales. Tanto Eva como Pandora son culpables de todos los males que aquejan al género humano. Si bien es cierto que esto es así, también hay una corriente, sino que las mujeres son tratadas de manera positiva, con unas facetas positivas, ya desde Homero hasta la época más tardía. Así, por ejemplo, tenemos en el mundo de las heroínas, que son mujeres que no son reales, son mujeres ficticias, pero tampoco son diosas, en las que hay una serie de cualidades que las representan. Así, por ejemplo, tenemos heroínas con una faceta muy positiva, como puede ser Yocasta, como puede ser Penélope, Andrómaca, Écuba, que son mujeres, digamos, heroínas, representadas con unos valores positivos, y también tenemos otro tipo de heroínas que quizá no son tan positivas, o que tienen facetas positivas, y otras que se alejan un poco de este positivismo, como puede ser, por ejemplo, Fedra, o incluso la propia Medea, que como bien sabemos, en un momento determinado coge las artes mágicas que ella tiene en el momento en el que ella se siente en una situación acorralada. Tenemos que pensar que todos los textos, toda la literatura, está plagada de ejemplos de mujeres que encarnan ese mal. Entonces, realmente nosotros, cuando estudiamos un poco nuestra historia literaria, nuestra historia, nos damos cuenta que desde Elena de Troya hasta aquí parece que ha cambiado poco, y que la mujer adúltera es uno de los ejemplos más claros de esta, digamos, de esta ideología que impregna toda nuestra cultura. En cuanto a las virtudes propias de la naturaleza femenina, son pocas o ninguna, aunque son muchos los textos que se han dedicado a la creación de un modelo de mujer buena o perfecta, al que las mujeres están obligadas a llegar, por la presión religiosa y social, luchando contra su propia naturaleza perversa. El último texto del libro de los Proverbios, el poema acróstico sobre la mujer perfecta, que las iglesias cristianas han recitado durante siglos a las mujeres en la ceremonia de bodas, traza un modelo femenino arquetípico en relación con el hombre, que ha prevalecido hasta la actualidad. El papel de María, como sabemos, en los textos evangélicos es mínimo, pero se convierte poco a poco en un mito, en un modelo, en un modelo para las mujeres. La virgenidad y la maternidad van a ser los dos atributos fundamentales de la mujer. Entonces, ha de ser virgen pura y sumisa hasta que llega a ser madre, que seguirá siendo sumisa y cuidadora. Cuidadora que ya es el papel que le da la Biblia. Porque si recordamos este texto del libro de los Proverbios, esa mujer perfecta es una mujer que desde antes de que amanezca está trabajando para su familia, para su marido. Y que llega a la noche y sigue con la lámpara encendida porque sigue trabajando. Y todo su trabajo y todo su afán y todo su esfuerzo no va a redundar en su beneficio, sino en el de su marido. El mito de la Virgen María, como ideal inalcanzable de perfección, cumple todas las exigencias del arquetipo. Pureza, belleza, dulzura, obediencia, sumisión, abnegación, sacrificio y dolor callado. Pero sube a los altares cristianos no como mujer, sino como madre, porque desde la Biblia a las mujeres se les exige fecundidad. La elevada prisión social sobre las mujeres en este sentido ha hecho que la carencia de hijos haya sido considerada como un fracaso personal por las propias mujeres que lo han vivido como una tragedia. Recuérdese el caso de Yerma de Federico García Lorca. Ya desde la Edad Media hay una diferenciación de clases en la atribución de la maldad o la bondad. Ya desde la Edad Media tenemos a la mujer de clase alta, noble, cortesana, recluida, con sus criadas, bordando y ocupándose del beneficio de su familia. Y las mujeres, las villanas, las de clase baja, trabajando, más libres, saliendo a la calle, moviéndose en medio de la sociedad. Es decir, eso ha estado ahí siempre. Y en los textos ya se ve cómo los autores alaban al primer tipo de mujer encerrada, sumisa, y el peligro lo ponen, hacen hincapié en esas otras mujeres más libres, que se ponen más libremente. Aparece el estereotipo de ángel del hogar, un sintagma muy significativo, pues alude tanto a la condición de bondad asexuada de la mujer como al espacio privado y restringido en el que se sitúa a las mujeres buenas, que responden al ideal femenino de hija, esposa y madre perfecta. Lo que realmente se construye durante esos primeros periodos de la industrialización es un nuevo orden del mundo, un orden burgués. Y en ese nuevo orden, en ese modo de vida burgués, que es el que se implanta como modelo, es donde más separación, incluso física, de espacios, se produce para los hombres, que es la vida pública, los espacios exteriores, y los interiores, el hogar como lugar de reclusión de la mujer. Entonces, esta separación absoluta de roles y de espacios va a continuar hasta casi en nuestros días. Además de la sexualidad, existe otro ámbito de maldad fuertemente estigmatizado socialmente con respecto a la mujer, el del poder. La antropóloga Dolores Juliano hace una interpretación del cuento La Cenicienta como la reivindicación del derecho de la mujer a obtener poder y riqueza por medios mágicos, lo que supondría que La Cenicienta podría ser una contrapartida a la persecución de brujas desatada en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Aquí llegamos a uno de los arquetipos de maldad femenina más fuertes hasta la modernidad, porque la bruja aúna la sexualidad y el poder de la magia, de las fuerzas ocultas que representan la mujer en el imaginario ancestral masculino. Los debates literarios sobre la mujer presentan dos posturas opuestas. Por un lado, la tendencia idealista que ve a la mujer como expresión de la perfección y la considera un elemento ennoblecedor de la vida del hombre. Mientras que, por otro lado, los moralistas culpan a la mujer de ser la causa del pecado y de la perdición de los hombres. Los autores del siglo XV están presos de una contradicción insalvable. La perfección del hombre consiste en amar a la dama perfecta, pero la perfección de la dama parece estar basada precisamente en su desamor, ya que el amor la haría igual a las demás mujeres, es decir, la haría caer en la imperfección. Será vana su buena suerte conmigo. Ya ves, solo horas nos faltan para la boda y te asaltan vanos temor. Testigo me es Dios que nada por mí me da pavor mientras tenga espada y ese hombre venga cara a cara contra ti. Más como el león audaz y cauteloso y prudente como la astuta serpiente. Duerme, don Luis, en paz. Que su audaz y su prudencia nada lograrán de mí. Que tengo cifrada en ti la gloria de mi existencia. Por otra parte, en todas las novelas sentimentales del siglo XV observamos ya lo que se convertirá en dogma y obsesión en los siglos XVI y XVII. Que la honra de la mujer depende de la opinión que de ella tengan los demás. Por ello, las damas encuentran en la crueldad la única protección para defenderse del implacable castigo social que caería sobre ellas si diesen sus favores a los amantes. Las representaciones femeninas de esta época suelen responder a dos tipos opuestos. El de la dama cortesana, cruel y perfecta y el de la mujer vulgar que por su sensualidad y malicia solo puede causar la perdición moral del hombre. Hay pues una distinción de clase social entre buenas y malas que corresponde a su condición de nobles o plebeya respectivamente. Las nobles que permanecían recluidas en sus casas o castillos eran para los autores modestas, piadosas, silenciosas y amantes de la soledad. Las plebeyas, por el contrario, eran inmodestas, habladoras y pasaban el día en la calle. En la época moderna, desde finales del siglo XVIII, durante el Romanticismo y mucho más con la consagración de los ideales burgueses que supone la literatura del realismo, se produce una nueva eclosión de los dos estereotipos femeninos, de buenas y malas, fuertemente marcados. Para algunas investigadoras, la modernidad que comienza en el siglo XVIII con la Ilustración es el periodo más funesto de la historia para las mujeres, porque el culto a la razón excluye a la mujer de toda consideración positiva por su asociación con la naturaleza, lo irracional y salvaje. El periodo neoclásico le negará a la mujer la virtud o atributo máximo, la razón, al tiempo que le inventa en contraposición para justificar la capacidad femenina que no puede negarse, una especie de sucedáneo que la adorna hasta la actualidad, la intuición. Comienza así un largo periodo de misoginia científica, tal vez más excluyente que la religiosa que imperaba anteriormente. Observamos en la literatura del siglo XIX una literatura que llamativamente, sobre todo la literatura realista, llamativamente está formada por una infinidad de títulos que llevan nombre de mujer y casi todas estas mujeres son adúlteras y todas van a recibir un castigo. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar en que algo hay ahí que se le está diciendo a la mujer, que es mucho cuidado. Cierto es que desde siempre la mujer adúltera es un personaje literario recurrente. Basta con pensar en Helena de Troya o la reina Ginebra, pero nunca antes había sido tratado de una forma tan persistente como en el siglo XIX. Una de las consecuencias del nuevo orden burgués es la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la preservación de los bienes familiares. Y puesto que el matrimonio es un pacto que garantiza la legitimidad de la descendencia, la esposa adúltera, al romper el pacto, se convierte ahora, en el código penal, en criminal, pues pone en peligro la legitimidad de la herencia y, por tanto, el equilibrio de la sociedad burguesa. Al mismo tiempo que se consolida ese concepto del ángel del hogar como ideal, esa mujer que es niña sometida al padre en la adolescencia y la juventud y del sometimiento al padre pasa al sometimiento del marido, frente a este ideal que nos están planteando todos los textos, nos encontramos con la creación de los grandes personajes malignos. Frente a esta mujer está la mujer fatal que encarna todos esos males, todos esos atributos negativos que desde Lilith se han ido aumentando y consolidando en el imaginario colectivo. Y es que es muy curioso porque la mujer fatal como concepto, como personaje, aparece contrapuesto al ángel del hogar. Los castigos recibidos irán desde la exclusión social a la muerte. Toda esta literatura tiene un matiz moralizante dirigido a los hombres y encierra una advertencia para las mujeres, incluso la propia Madame Bovary de Flaubert. El XIX es además el siglo en el que las mujeres poco a poco comienzan a transigir el veto de la producción y progresivamente se normaliza, no sin cierta polémica, la figura de la mujer escritora, muchas de ellas, como el caso de George Sand, de las hermanas Bronté o de George Elliot. Casi nadie sabe que por supuesto George Elliot, que es un hombre de varón, era una mujer que se llamaba Mary Ann Evans. Y hasta tal punto que se sigue hablando de ella como George Elliot, figura en todos los manuales de literatura como George Elliot y hablamos siempre de George Elliot con su nombre de varón, Jorge, cuando era Mary Ann Evans. y esto mismo ya indica algo, indica una mujer que asume y tiene perfectamente claro que si va a firmar su obra con su nombre de mujer va a ser valorada conforme a los criterios de excelencia que se aplicaban a las mujeres. Y entonces las mujeres tenían un abanico de posibilidades muy reducido desde el punto de vista temático y además desde el punto de vista de tratamiento. La novela femenina se consideraba que tenía que ser una novela educativa moral que inculcara valores que se redujera a lo que se suponía que solo que conocían solamente las mujeres quiero decir que solo ese ámbito era el conocido por las mujeres que era el doméstico y en cuanto pretendían hablar de otros temas se las reimpurizaba o se alegaba su ignorancia su falta de experiencia etc. El caso de Marianne Ivans es paradigmático de una mujer atrapada en una época en la que tiene que sortear todos los obstáculos imaginables a la hora ya no solo de publicar sino cuando de lo que se trata es de llevar una vida pública análoga a la de los hombres. Un ejemplo de los frescos sociales de la época en los que Ivans convirtió sus novelas es Middlemarch un texto que aún hoy sigue siendo considerado como una de las obras maestras de la literatura en lengua inglesa. Y tenemos una protagonista que además es curioso porque hablando del tema que nos ocupa de las malas pues es una mujer interesante inteligente con una vida con un anhelo de sabiduría un anhelo de conocimiento un anhelo de reforma social es consciente de que como mujer no puede hacer casi nada es consciente de que su razonamiento es inferior entre comillas de que su capacidad es limitada y entonces busca hacerlo a través de un hombre y entonces no se le ocurre cosa mejor que casarse con un hombre que ella piensa que es erudito que es un erudito consagrado un hombre que es casi un anciano que le lleva a ella 30 años que es un hombre respetado es una persona mayor y entonces ella va a ser su ayudante su amanuense claro obviamente el matrimonio es un fracaso y la voz narrativa además con muchísima ironía va hablando de ella y dice pobre Dorothea que se llama así pobre niña y va como riéndose un poco de ella de sus aspiraciones luego además ella es criticada pues porque se sale de lo convencional porque no se resigna una vida pues normal entre comillas que es casarse tener sus hijos y tal y entonces sufre un poco como el ostracismo y la crítica de los que le rodean o sea que esa es la mala digamos la persona la mujer que tiene aspiraciones y que quiere hacer algo importante con su vida es muy interesante el final porque el final es feliz porque bueno se muere su marido y entonces ella se casa enamorada con una persona joven pero en este caso es una persona sin fortuna propia sin recursos de nuevo vuelve a ser criticada porque ella tendría que haberse casado de una manera que correspondiera con su nivel social etcétera y tiene dos hijos y lo interesante es que la voz narrativa que se supone que es además de un hombre porque el autor es un varón pues habla del fracaso trágico dice así y Dorothea termina su vida olvidada en una tumba desconocida fíjate que interesante y ese es el final de la novela o sea es el castigo a una mujer que aunque es al final es un final como digo es un final feliz pero se entiende su vida como un castigo a esas pretensiones de hacer algo por cuenta propia en escenas de la vida parroquial otra de sus novelas Iván se vuelve a adelantar a su tiempo abordando de una manera sorprendentemente moderna y actual el tema de la violencia de género y además es muy interesante porque retrata un matrimonio feliz un matrimonio que se casan enamorados y como el amor se va erosionando y se va degradando y como la mujer no entiende lo que ocurre y entonces siempre incurre en la ira del marido no sabe cómo darle gusto empiezan por los insultos luego sigue por la violencia física y entonces es interesantísima porque ella primero como refugio como anestesia después de las palizas después de las palizas empieza a beber como ella acaba bebiendo acaba cayendo en la bebida como le ocurre a tantas mujeres escondida entonces acaba culpabilizándose ella a sí misma y entonces se centra la novela en el arrepentimiento de ella como ella ella ha asumido la culpabilidad ella ha asumido el estigma social que acaban que acaban produciendo estas situaciones y entonces pues bueno al final su vida acaba convertida redimida haciendo obras de caridad a finales del siglo XX y en la primera década del XXI observamos que algunas obras literarias escritas por hombres comienzan a cuestionar estos modelos femeninos al tiempo que las escritas por mujeres los combaten abiertamente simbólicamente la mujer objeto se ha convertido en sujeto haciendo suyo el poder masculino emblemático de la palabra y así por siempre y para siempre sea su voz quien defina su esencia la mujer y así la mujer